Tres órganos del cuerpo humano. Corazón, riñones, hígado. Cosaron. ¿Qué dije? Cosaron. ¿Qué cosaron? ¿No hay corazón? No sé, güey. Y yo, cucharón. Para la piedra, Beyoncé. Tres cosas típicas, y cuando digo cosas, puede ser frases o algo que caracterice a Kim Chantal. Ay, no, güey, qué hueva, güey. Vamos al... Mario, tú vas a ver. Tres personas que no saben hablar inglés. Yo, tú y Nano. ¿Qué pasó ahí con la quemadera de gente? Nano es alguien de producción, escuchas, yo sé... ¿Sabes? Soy Kim Chihui, nai, hui, hui. Yo soy Jajaja. Ay, no, güey. Yo soy Jijerajaja. ¡Venga, te voy! Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy vamos a jugar a Cinco Segundos. Ven, ven. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, hermano? De este lado tenemos a Mario Águila. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Mara Aguilar. Y bienvenidos a un nuevo video de Karo. Y de este lado tenemos a Chris. Este soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio Cinco Segundos. Perfecto. Ya saben cómo funciona esto. Tienen cinco segundos para decirme tres cosas, tres animales, tres... Lo que sea. Solo tengo una categoría. Muy bien. Ok. Estoy perfecto. ¿Hay castigo? ¿No hay castigo? Muy bien. Así me gusta. Eso. Más que el ridículo que puedes hacer ante cámara con tu respuesta. No importa, siempre lo hago. ¿Quieres papel o tijera? ¿Quieres papel o tijera? No, no. Y la roca. Empieza ahí. Ah, ok. Muy bien. Chris Min. Yes. Preparad. Tres parejas que ya se separaron. Lisbeth Rodríguez. No quería decir eso. Lisbeth Rodríguez estábamos en la Jena Jelig y el Bill Pratt Pete y... ¡Ya no! No tenía que ser de nada. Pues fue lo primero que pensé. Aquí estoy, aquí vivo, aquí los veo. ¿Te impactó? Sí, me impactó un poquito. Y me sentí muy nerviosa de decirlo. Una disculpa antemano. ¿Lo notamos? Sí. Ok. Mario, ¿preparado? Déjate. Ok, va. Tres juguetes. Que si el látigo, que si el disfraz, que si el... Le pusieron ahí con la vencida. Ok. ¿Has utilizado alguno? Nada de eso. Látigo he querido muchas veces aquí en Badaun. ¡Ah, qué caray! Bueno, aquí en Badaun, no, hombre. Me lo quitan en la entrada. Ah, ok, ok, ok. Ok, Chris Min. Ay, ahora sí, Juan. Voy a hacerlo, a ver, va. Tres animales sin cola. Eh, ah, chingada. Eh, no, sí, la mosca, la araña y la... No sé. No sé. ¡Y el mosquito! Soy el más menso, güey. No puedo creerlo. La mosca, la araña. Y la araña. Yo no tengo cola. Güey, comenta aquí abajo si te ha pasado que entras a un lugar y hay una telaraña crujada. Ay, sí, sí, sí. Güey, te da ahí el parámino. Sí, sí, sí. Mario. Ok. Tres youtubers conflictivos. Eh, Mario Hilar, Carolina Díaz y Lidia Aleksis. Somos bien conflictivos. Somos muy conflictivos. Tú siempre porque nos pones castigos. Ok. Y yo porque no me callo y Lidia Aleksis porque en todo está ella, en todo se mete. El salvándose, perfecto. Muy bien. Dale, reivindicación, aquí va. Tres órganos del cuerpo humano. Corazón, riñón, hígado. Cosaron. ¿Qué dije? Cosaron. ¿Qué cosaron? ¿No hay que corazón? No sé, güey. Y yo, cucharón. Espalapiedra, Beyoncé. Chavo Nicolás. ¿Celular electrodoméstico? La plancha. ¡Celular! Y yo, ¿el submarino? Electrodoméstico submarino. Cosa que le avistas al ratero, submarino. No superamos el pasado nunca, qué pedo. Májila. Májila. Tres banderas que tengan color azul. Este, que si la de Estados Unidos, que si la de Francia, que si... La de acá, la de mis amigos, de acá al lado. Colombia. De acá al lado. Venezuela también. Argentina también. Ok. Chris Min. Tres cosas típicas y cuando digo cosas, puede ser frases o algo que caracterice a Kim Chantal. ¡Ay, no, güey! ¡Qué hueva, güey! Vamos al... ¡P***! Eso dice, güey. Me pesa el cerebro de la inteligencia. ¿Qué es eso? Es lo de las escaleras. Ah, sí, bajas de las escaleras. Mario. Tres artículos de limpieza. El cepillo de dientes, que si el jabón, que si el shampoo. Artículos de limpieza. Personal, yo creo. Es que no lo especificaste. Tiene razón. Aplica. A ti, ¿qué aplica? Ay, que si el shampoo, que si el cloro y ya va a tomar. Que si el tíner. Que si el jabón, que si el shampoo, que si el agua, que si la toallita. Para limpiarse las manos en el mecánico. Chris Vinn. Ahí. Tres caricaturas de los 90. Las chicas superpoderosas, los padrinos mágicos y Bob Esponja. Te entendí, los chinos superpoderosas. Las chicas superpoderosas. Sí, no, sí. Súper bien todo. Sí, sí, sí. Los chinos superpoderosos. Es que no. La de sentencia. Yo soy Quinchín. Quina. 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 Yo soy Jajajajaja. Ay, no, güey. Yo soy Jijera. Jajajaja. 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 Esa chiste loca. Jajajaja. Estaré bajar. Jajajaja. Jajajaja. Tres elementos químicos. Que si, químicos, que si el H2O, que si el... Jajajaja. Jajajaja. Que si el clore, que si. Que es el tinder. Jajajaja. El tinder. ¿La física, la química y la matemática del tíner? ¿Es químico? Voy ganando. Llevo aquí un puntaje en mi cabeza. Es que me dio mucha risa. Ok, muy bien. Chris Min. Tres youtubers que tienen roast. La queen buen rostro, la divasa y la kimchi. ¿Quién? La kimchi. Y yo, RuPaul. Y yo, Cristina Inglaterra. Y youtuber. Chris Jenner. Ok. Chapulidurada. Mario, 3 personas que no saben hablar inglés. Yo, tú y Nano. ¿Qué pasó ahí con la quemadera de gente? Nano es alguien de producción. Chicos, muchachos, este... ¿Sabes? ¿Quién Nano? ¿Quién Nano en el call center? ¿Quién Nano? ¿Quién Nano? ¿Negative people? ¿Quién Nano en el call center? ¿Quién Nano? ¿Quién Nano? ¿Quién Nano? La ballena, la Dory y el Nemo. O sea, peces y la Nutria. Sí. Dije peces al final. La Dory y el Nemo. Dije peces, Nutria y ballena. Ok, Mario. Tres canciones que hablan de desamor. Que si ya te olvidé, que si la maldita primavera, que si noviembre sin... Mira. Mira. ¿El dolido? No creo. Despechado nunca. Sí, saca toda la lista. Mira, que sea doce amor. Chris Min, tres películas mexicanas. El Cantinflas. El... Novia del... Novia de Guanajuato y... Cantinflas no es película. Sí. Es el actor. Dijiste novias de Guanajuato. Sí, no sé qué. Dije y me hicieron momias y dije novias de Guanajuato. Y las novias... ¡Ay! Y todas las novias de Guanajuato en una momia. A ver, te doy dos segundos más, Dios. Mira, la de... No se aceptan de evoluciones y la de... Este... ¡Ya! La de... Nosotros los novios. Roma. Roma es del mismísimo Venecia. Eso lo dijo nuestra amiga. Sí, va. Bueno. Es de Venecia y que vino Roma. Le haga una re... Hay que admirarse porque... No, es de la colonia Roma. Sí, cuéntase que sabes. No, no cuéntase. No, ni poquito. Mario. Mández. Tres piropos. Quiero una chiquita. Aquí va a salpó el padre. Con esa... Con bombones. ¡Ay! No, güey. Su piropo número uno fue hermoso. ¡Eh, güey! Un piropo. Quiero una chiquita. ¡Güey! Así le digo yo, claro. Quiero una chiquita. Con esa... Con bombones. No, esa sí. Sí, sí. Sí la he escuchado. ¿Sí te han dicho? No, en otras. Aquí. Aquí en Chantal. Sí, ahí en Chantal. No, con esa tabla sí me voy a... Si te construí una casa... Con esa tabla... Con esa tabla de... Con esa tabla de... Con esa tabla te va a decir... Si te encaja el clavo. Y en esa tabla sí pongo mi clavo. Y en esa tabla... Pues no... Pues no hay. Ok. ¿Qué es mi? Era. Tres tipos de copas de bra. ¿De qué? De bra. Copa A, copa B, copa C. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Lo hice bien? Ok. Yo uso corpiño todavía. Pero ya voy para copa. Mario. ¿Tres películas de Pixar? Que si Nemo, que si Los Increíbles, que si Up. ¿Eh? ¡Ay! Excelente. Ok. Cris. Tres personajes del Chavo del Ocho. El Chapulín... ¡Ah! ¿Qué dijeron? El Chavo Ñaflorín de Don Barriga. ¿Qué? El Chavo Ñaflorín de Don Barriga. Ah, Don Barriga la morena y la morena. ¿Sí ibas a decir el Chapulín colorado? No, lo dije de broma. Pues es que eso fue lo que pasó la otra vez. ¿Te acuerdas? Es que yo dije... Pero no sabía si lo estabas diciendo en proba. No, sí lo dije de broma. Ok. Mario. ¿Dónde? Tres conductores de televisión. Eh... Eh... Marco Antonio Regín. Así que no la voy a... Y ya nada más ser único. El único y igualable. Me cuentan por todo porque él salió que si en 100 mexicanos dijeron. Que si en... Un minuto para ganar. Es un minuto para ganar. Que si... Y que si en 100 mexicanos dijeron segunda temporada. Cien latinos dijeron. Cien fans dijeron en baboon también. Hace rato salió. Ok. El Botongar está allá, güey. Y yo... Pero pues solo dijiste un. Sí, pero cuenta por diez, ¿no? Sí. ¿No me vas a hacer válida? Con el invitado aquí y presente. Crismin. Yes. Tres personajes de Eugenio Derbez. El Onge Moco, Ludrico Piluche y el Oigameno. El Oigameno. Sí. Muy bien. Oigameno. Ok. Mario. Tres personajes que tienen buena personalidad. Pues... Personaje pues King Chantal, que si... Que si Lidia Rodríguez. Sí, Sabrina Sabron. Pero pues ya, te va el tiempo. Pero no quería yo no decir Sabrina. No quería decir... Ok. Crismin. Tres cosas que te gusta hacer con tu pareja. Ir a cenar, ir al cine y tener... ¿Ahora? ¿No? No. ¿A ustedes no? Ah. Eso pasa, ¿no? O soy anormal. Así. Ok. Mario. Tres continentes. El americano, el asiático y el atlántico. Y el... Y el murúa y Las Vegas. Las Vegas, New York y Florida. Sí, dije los tres primeros. Y luego me fui bien recio. ¿Cuál dije? Dijiste el atlántico. El atlántico. ¿Continente? El atlántico no existe. Wee. Wee. Wee, me engañaron toda su vida. Crismin. Tres personajes que salen en los billetes. ¿En los qué? Billetes. Benito Juárez, Hidalgo y... La Sor Juana. Ya no está en la 200, la Sor Juana, pero antes estaba... Mario. Mande. Tres youtubers con más de 10 millones de seguidores. Que si Juan de Dios Pantoja, que si Kimberly Loaiza, que si Badabun. Y si no te gusta Badabun, cualquiera. PewDiePie. Muy bien. Que sí. Hola, soy Germán. Crismin. Tres conjugaciones del verbo correr. Correrá, corre y corrió. No, corrió, no. Corrió, corría. Correrá, corrió, corría. Sí, la dije. Sí, super dije. Correrá, corrió, corría. Ay, me lo dije. Sí. Ok. Mario. Tres canciones de karaoke. Ay, pues cualquiera. Que si La Rosalía... No, con altura, con calma y las maianitas. Con altura, con calma y las maianitas. Con permiso, ya me voy. Ok. Crismin. Tres nombres de los dedos. ¿De los qué? Dedos. Meñique anular y pulgar. Meñique anular y pulgar. Sí, sí, sí. Mario. Tres actores guapos. No, ya. Noia. 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 Y era Chris Hemsworth. Chris Evans. Chris Pratt. Chris Mint. Cris... MI... Cris Angelas. Un actor...! Cuando hace los actos de magia. Yo, Chris... Si... Yo, Chris... Yo, Chris! Ten Chapel. Yo, Chris... Yo... de las historias de miedo, Aiden. ¿Cómo se llama Christopher Robin? Ok. ¿Y así me fue en todo el video? Ok. Chris Minch, ¿tres partes del cuerpo más sensibles? El cuello, la espalda y los pies. ¿No tiene los pies sensibles? Pisa un lego para que veas cómo se va. A ver si es muy fuerte, tú. Mario. ¿Tres anticonceptivos? Condón, condón de mujer y la pastilla de la siguiente. Sí, con eso. Y el Atlántico. Porque hay condón de hombre y condón de mujer. ¿Sí, no? Sí, claro. Sí, es una medusa. Tres cosas que haces en el cine, aparte de ver la película. Comer palomitas, besuquito ahí así, ajá. Y en el teléfono. Besuquito ahí, ajá. Así, pues si vas con tu pareja, pues así como que... ¿No? ¿No lo hacen ustedes? Sí, besuquito. Besito romántico en el cine. Mario. Ya, a ver. ¿Qué pasó? Dale. Tres casas de Howard. Gryffindor, Slytherin y Hufflepuff. Bien. Pues Mario le gusta. Ok. Tres caricaturas de Nickelodeon. Hey Arnold, perro gato y... Baja y pollito. No, es de Cartoon Network. ¡Ah! Hey Arnold. Rumrats. Rumrats. Perro gato es cat dog. Por eso... Pero no, existe perro. Sí entró, sí entró, ¿no? Me equivoqué. Pero luego dije rugrats a los cinco segundos. Producción. Producción dice que no. Ay, qué feliz. Perro gato. Pues así se llama, ¿no? Cat dog. Es que en español. En Latinoamérica también. Es que no lo habla inglés. Entonces quería decirle para el comentario. Cat dog. Y entonces le dices que es perro gato. Perro gato. O gato perro. O gato perro. Como ustedes. Los ordenes del factor no te reproducen tan pegados. Deja en los comentarios quién crees que va hablando en este momento. Güey, yo no sé. Yo llevaba un conteo y ya no supe dónde estoy. Yo desde el Atlántico ya no supe. Yo ahí dije, puedo ganar. Yo desde el... No sé dónde vivo. Ok. Mario. Tres youtubers que deberían de hacerse de cambio de look. Mario Vilar, Chris Min y Carolina Díaz. No te lo mando decir. Ya llevas varios. Chris Min. Tres estados del agua. Tres estados... El sólido líquido que es eso. Me preocupaste por un momento. Es que iba a decir sólido porque se me cruzaron los cables. Yo sólido lípidos. Strupilup. Y yo... Ravenclaw. Y yo Gryffindor. Stithering. Mario. Tres frutas de color amarillo. La banana, el mango y el limón. ¿El limón es fruta o es verdura? Fruta. Sí. Excelente. Muy bien. Ok. Chris Min. ¿Qué es la witch, Maro? Va. Concéntrate. Va. Tres cosas que haces antes de dormir. Estar en el celular, ver una película y bañarte. ¿Ves a la película? Sí, ya la acabé. Ya se acabó. Mario. Tres cosas típicas o frases típicas de Daniel Faro. Alameister. No, esto no. Es que me traigo. Casi. Güey, ¿cuál es tres? ¿Eso no es frase? ¿Dijo frase? ¿Cosas? Ajá. Ah, pues esta madre. Sí, eso siempre hace. Y esto, y estas menjadas de las diablas que hacen ellas. Las diablas hacen. Las diablas hacen. Las hacen demoniadas. Ok, entonces en este momento voy a pedir, por favor, producción. Me dan el conteo. Sí, matemáticas muy difíciles. 16 puntos, Chris Min. 13 puntos, María Aguilar, el ganador sin fin. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Muy bien, entonces, pues ganaste. Gracias. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz, contento, extasiado. Y, pues, chicos, ha llegado el final de este video. Espero que les haya gustado bastante. No se les olviden de dejarnos en la cajita de los comentarios si les gustaría que hicieramos otra ronda de 5 segundos. No se les olviden también darle nuestro chulo y presionar su like y compartir este video con todo el mundo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau! ¡Al ratón! ¡Muy!